Te presentamos Nos vemos hoy, una colección en cuatro niveles de A1 a B2. Para cada nivel encontrarás tres componentes, la edición para estudiantes, el cuaderno de ejercicios y la edición anotada para docentes, además de recursos digitales en Campus Difusión. ¿Qué vas a encontrar en cada nivel de Nos vemos hoy? 12 unidades distribuidas en tres bloques. Al final de cada bloque hay una unidad de repaso llamada Mirador y una propuesta de evaluación en Campus Difusión. ¿Qué secciones vas a encontrar en cada unidad de la edición para estudiantes? Al principio encontrarás una portadilla que presenta los objetivos, activa los conocimientos previos e introduce el tema de la unidad. A continuación siguen tres páginas dobles en las que se desarrollan los contenidos de la unidad en varias secuencias didácticas breves. Se incluyen textos vivos e informativos para familiarizarse con el idioma y actividades para aplicar de inmediato lo aprendido. Después encontrarás la sección Más que palabras, donde se trabajan los recursos léxicos y comunicativos de la unidad y la tarea final en la que culminan las secuencias didácticas anteriores y se convierten los conocimientos adquiridos en algo práctico para la vida real. Dentro de cada unidad se ofrece un vídeo disponible en Campus Difusión y creado específicamente para Nos Vemos Hoy, que complementa el contenido de la unidad y nos acerca a la realidad de los países de habla hispana. A ver qué hace esta gente. Al final de la unidad encontramos una sección cultural con diferente nombre y contenidos gramaticales dependiendo del nivel. En Panamericana se realiza un recorrido cultural por gran parte de Latinoamérica. Con sabor introduce productos típicos de España y Latinoamérica y Gente presenta a personas relevantes el mundo hispanohablante. La unidad se cierra con una doble página en la que se recopilan los recursos comunicativos y los contenidos gramaticales para consultar. Además, en cada unidad vas a encontrar distintos recursos de apoyo como textos mapeados, textos locutados en distintas variedades del español, ayudas laterales de gramática y de léxico y comunicación y remisiones al cuaderno de ejercicios. Para cada unidad tienes también una gran cantidad de vídeos en Campus Difusión para ampliar el trabajo sobre léxico, el portal, el ascensor, gramática, fonética y pronunciación, lengua oral y coloquial o cultura y literatura, además de cortos. ¿Qué secciones vas a encontrar en cada unidad de repaso o unidad mirador? Actividades de repaso que comienzan con una primera vista global sobre los conocimientos lingüísticos y culturales adquiridos y después las secciones aprender a aprender, terapia de errores y zona estratégica que permiten experimentar con las estrategias de aprendizaje y tratar el error. También encontrarás actividades de mediación intra e interlingüística y trabajo con textos literarios. En cuanto al cuaderno de ejercicios, también empieza con una portadilla en la que se recuerdan los objetivos de la unidad y continúa con ocho páginas de actividades de consolidación del vocabulario y la gramática aprendidos en la edición para estudiantes. Incluye una sección orientada al español del mundo profesional, así como consejos, reflexiones y prácticas sobre pronunciación. Cada unidad del cuaderno de ejercicios termina con una página de autoevaluación en la que se invita a los y las estudiantes a reflexionar sobre su progreso. En el cuaderno de ejercicios también encontrarás la correspondiente unidad mirador cada tres unidades para comprobar los conocimientos adquiridos mediante actividades de léxico y gramática. Por último, ¿qué vas a encontrar en la edición anotada para docentes? Al principio de cada unidad se ofrece un resumen de sus objetivos comunicativos, gramaticales y culturales. A lo largo de la unidad encontrarás indicaciones para llevar a cabo las actividades, como propuestas de contextualización, dinámicas, ejemplos o información sobre aspectos culturales. Además, se proporcionan las soluciones en el cuerpo de la actividad o en los márgenes y sugerencias de respuesta para aquellas actividades que no tienen una respuesta única y cerrada. Por último, encontrarás propuestas metodológicas para ayudarte a tomar decisiones si tienes estudiantes con ritmos de aprendizaje diferentes en tu clase, así como referencias a las fichas de lectura y fichas fotocopiables para cada actividad o secuencia. Hay dos fichas de lectura para cada unidad, en las que se ofrece un apoyo escrito adicional para que los y las estudiantes se familiaricen con los contenidos que se trabajarán en las siguientes sesiones de clase. Esperamos que todos estos recursos te ayuden a ti y a tus estudiantes a disfrutar y aprovechar al máximo las clases con Nos Vemos Hoy.